Buenas, mi nombre es Joan Gómez. Voy a exponer sobre tres temas. La ejecución de la hipoteca, el procedimiento de intimación y la ejecución de la prenda. Ejecución de hipoteca. La ejecución de hipoteca es un procedimiento ejecutivo a través del cual se hace posible la ejecución de los bienes dados en garantía hipotecaria. Para satisfacer con el producto de su remate el cumplimiento de las obligaciones garantizadas conforme a las disposiciones previstas en los artículos 660 al 665 del Código de Procedimiento Civil. La solicitud de ejecución de hipoteca deberá llenar los siguientes requisitos. A. Los relativos a los documentos que deben anexarse a la solicitud. B. Los relativos a la obligación por la cual se traba la obligación de la hipoteca. Están previstos los artículos 660 y 661. C. Los relativos a la solicitud de hipoteca. Tribunal competente. Llegado el caso de trabar ejecución sobre el inmueble hipotecado, por estar vencida la obligación garantizada con hipoteca, el acreedor presentará al tribunal competente el documento registrado constitutivo de la misma. La disposición no indica una competencia especial para el desarrollo de este procedimiento, por lo cual se debe recurrir a las normas generales sobre la determinación de la competencia prevista en el Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, será juez competente para conocer el procedimiento el juez que lo fuere, para conocer de la demanda del juicio ordinario, según las reglas que determinen la competencia por la cuantía, la materia y el territorio. Si el juez encuentra llenos los extremos exigidos para la procedencia de la solicitud de ejecución de hipoteca, debe admitirla. Decretará inmediatamente la prohibición de enajenar y grabar el inmueble hipotecado, y hará la notificación correspondiente al registrador inmobiliario respectivo. Oposición al pago Si hubiera lugar, tanto el deudor como el tercero, podrán hacer oposición al pago que se les intima por los motivos siguientes. 1. Tachando por bien incidental el documento de préstamo con garantía hipotecaria, según los artículos 438 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, o por los causales señalados en el artículo 1380 del Código Civil. 2. El pago de la obligación, cuya ejecución se solicita, siempre que se consignen, junto con el escrito de oposición, la prueba escrita del pago. Y 3. La compensación de suma líquida exigible, a cuyo efecto se consignará, junto con el escrito de oposición, la prueba escrita correspondiente. Efectos de la oposición 1. Si la oposición es declarada sin lugar, se procederá al remate del inmueble, previa a la publicación de un cartel, fijando el día y la hora para efectuarlo. Eso aparece en el artículo 662 del Código de Procedimiento Civil. Y 2. Si la oposición es declarada con lugar, se declarará el procedimiento abierto a pruebas y la sustanciación continuará por los trámites de procedimiento ordinario, hasta que deba sacarse al remate del inmueble hipotecado, procediéndose con respecto a la ejecución, como lo establece el único aparte del artículo 634 del Código de Procedimiento Civil. Ahora continúo con el siguiente tema, el procedimiento por intimación. También se denomina monitorio. Se caracteriza por ser un sistema basado en la inversión de la carga del contradictorio, que ordinariamente aplicamos, y en el cual el juez no emite su opinión hasta tanto ha oído a la contraparte y luego que está vencido el acto probatorio. En este procedimiento de intimación, el juez emite sin conocimiento de la otra parte una orden de pago para que el demandado cumpla a percibido de ejecución, y si lo cree conveniente, provocar el debate judicial, formulando la correspondiente oposición. Condiciones de admisibilidad 1. El procedimiento de intimación se aplica cuando el derecho subjetivo sustancial, que se hace valer con la acción, es un derecho de crédito. 2. El derecho de crédito debe ser líquido y exigible. 3. Puede aplicarse también el procedimiento de intimación para exigir la entrega de cierta cantidad de cosas tangibles. Son cosas de la misma especie, las cuales pueden, en los pagos, ocuparlas unas en lugar de las otras. Eso aparece en el artículo 1333 del Código Civil. 4. También se aplica el procedimiento de intimación cuando se persiga la entrega de una cosa mueble determinada, quedando excluida para los inmuebles. Causas de inadmisibilidad Artículo 643 del Código de Procedimiento Civil El juez negará la admisión de la demanda por autor razonado en los siguientes casos. 1. Si faltara alguno de los requisitos exigidos en el artículo 640. 2. Si no se acompaña con el líbelo la prueba escrita del derecho que se alega. 3. Cuando el derecho que se alega está subordinado a una contraprestación o condición, a menos que el demandante acompañe un medio de prueba que haga presumir el cumplimiento de la contraprestación o la verificación de la condición. Oposición del intimado El artículo 651 del Código de Procedimiento Civil dice que el intimado deberá formular su oposición dentro de los 10 días siguientes a su notificación personal, practicada en la forma prevista en el artículo 649, a cualquier hora de la fijada en la tablilla que se refiere al artículo 192. En el caso del artículo anterior, el defensor deberá formular su oposición dentro de los 10 días siguientes a su intimación, en cualquiera de las horas anteriormente indicadas. Si el intimado o el defensor en su caso no formulara oposición dentro de los plazos mencionados, no podrá ya formularse y se procederá como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Continuación del procedimiento El artículo 652 del Código de Procedimiento Civil dice que formulada la oposición en tiempo oportuno por el intimado o por el defensor, el decreto de intimación quedará sin efecto, no podrá procederse a la ejecución forzosa y se entenderán citadas las partes para la contestación de la demanda, la cual tendrá lugar dentro de los 5 días siguientes a cualquier hora de las indicadas en la tablilla que se refiere al artículo 192, sin necesidad de la presencia del demandante, continuando el proceso por los trámites de procedimiento ordinario o del breve, según corresponda por la cuantía de la demanda. Finalmente, llego al tema ejecución de la prenda, rendición de cuenta. La prenda es un contrato por el cual el deudor da a un acreedor una cosa mueble en seguridad de su crédito, la que deberá restituirse al quedar extinguida la obligación. Esto se fundamenta en el artículo 1837 del Código Civil Venezolano, en concordancia con el artículo 1843 del mismo código. Procedimiento de la ejecución de prenda El procedimiento de ejecución de prenda está previsto en nuestro ordenamiento procesal, en el artículo 666 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. En el procedimiento de ejecución de la prenda, tanto el deudor prendario como el tercero pueden hacer oposición a la venta de la prenda dentro de los 8 días siguientes después de su intimación. La oposición no será admitida si junto con ella no se ofrece ni constituye garantía suficiente el pago de la cantidad exigida por el acreedor prendario más sus intereses. La oposición deberá estar fundada en causa legal y suspenderá la venta de la prenda hasta su decisión, a menos que el acreedor prendario constituya caución o garantía para asegurar las resultas de la oposición, caso en el cual se procederá a la venta de la prenda. Admitida la oposición, la causa se abrirá a pruebas por 20 días y será decidida dentro de los 15 días siguientes a la conclusión del laxo probatorio. El juez será responsable si la caución que aceptare resultare después insuficiente. Al hacer oposición inmediatamente se suspende la venta de la prenda. El procedimiento de ejecución de prenda comienza en primer lugar con la intimación tanto del deudor como del tercero y posteriormente se procede al cuarto día a la venta de la cosa dada en prenda, lo que se hará en pública subasta tal como lo prevé el artículo 669. Bien, he finalizado con mi participación. Espero haya sido de su agrado. Muchísimas gracias.